La ciencia avanza y con ella la tecnología. Dos catedráticos de la Universidad Politécnica de Valencia en España han presentado lo que denominan un corazón virtual, que no es otra cosa que un programa informático que refleja el funcionamiento eléctrico del corazón. José María Ferrero, uno de los creadores, explica las ventajas. Con esto tenemos un simulador que nos permite tener en un ordenador algo que se comporta de manera muy parecida a un corazón real. Y de esta manera podemos contribuir a entender mejor el funcionamiento del corazón en concreto las arritmias para complementar los experimentos que se hacen en los laboratorios de electrofisiología. Además de ayudar a prevenir las arritmias, este corazón que late electrónicamente puede servir de herramienta al cirujano para estudiar la estrategia a seguir antes de realizar una operación.